Hostia, pues tenía más espacio del que parece, ¿eh? Podría haberlo hecho todo en un viaje, ahora que lo pienso Vale, tomo nota Mape dios, 60 de cada, 60 de cada no es mucho dinero tampoco 50.000 pavos Sí, pero en beneficio neto no es tanto En beneficio neto no es tanto Porque la gran mayoría de cosas que ha comprado son de 35, que solamente tenemos 5 de beneficio En lo que más beneficio tenemos es en los alcoholes, en tema de sazonadores y cosas así En todo intento ganar siempre 5 o 10, depende de la cosa Buen día Disculpe Vengo buscando la tienda esa de los fibros que me dijo el señor Tony que estaba por aquí Ah, el Noodels Sí ¿Tú sabes el megawilding? Sí, el grande de ahí En efecto Tienes que subir por las escaleras y el local que está justo a la izquierda Vale, muchas gracias, ¿eh? A ti Aunque yo creo que está cerrado Ah, no, está abierto Pero... Mira A ver cuánto... ¿Cuánto tenemos? ¿De hoy? En esa compra habremos ganado O... ¡Oh! ¡Hostia! Vale, sí, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hostia, yo pensaba que hoy habíamos ganado Menos Hemos empezado con cuánto Con 60 O 70 20.000 lapos Es que claro Tú ten en cuenta Que son 20.000 napos Más que... En cuanto... En cuanto se cobre El 10% La pava esta Eh... Nos podemos comprar Las mantis Y creo que el kiroshi De una Kiroshi Son los ojos térmicos Térmica... Las térmicas Te van a mandar por Whatsapp Lo que son las mantis Para que sepas de qué te hablo Cada vez que... Digo eso Air deと Que sepas de qué te hagas At worst El fin Mis Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Lloro. Gracias. 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 Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Joder, poner el contexto queda raro, jejeje Pi-po-pi-po-pi... Puppy, 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 puppy. Puppy, puppy, puppy. Puppy, puppy, puppy. 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 Puppy, puppy.